Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles y voy a responder a las cuestiones que me han planteado tanto en las redes como en mi correo personal. Recientemente han visto los amigos de Cuautla que está la presencia del ejército. El ejército está apoyando a la policía de mando único porque ustedes deben saber, sobre todo los amigos de Cuautla, que hubo una especie de rebelión recientemente. ¿Por qué se está manifestando esta rebelión? Porque tenemos ya en la cárcel al jefe de la plaza, un personaje que todos en cuatro lo conocen, lo conocen por su apodo. Y este personaje tenía centros nocturnos, controlaba la policía de tránsito que le pagaba a él y autoridades, tenía el control de las policías, secuestraba, cobraba derecho de piso. Hoy lo tenemos sentenciado y adentro, en la cárcel como debe estar y debió estar hace mucho tiempo. Los vínculos de él con la policía existen todavía. Ellos no les gusta el mando único porque les quitamos el control de esas policías que le servían a estos delincuentes, pero últimamente ante esta situación hemos observado que están llegando grupos delincuenciales de Chalco y del Valle del Chalco y de Ozumba, Estado de México. Los delincuentes no distinguen fronteras y se meten. Y por eso hemos hecho un operativo que he practicado ya con la Policía Federal y con el ejército para empezar a blindar esta parte de la frontera y empezar a localizar esas células que quieren meterse a delinquir en nuestro territorio porque no se los vamos a permitir. Y quiero decirles entonces que en Cuautla estamos asegurándole a todas y a todos su seguridad. Lo que ven hoy es una crisis que se manifiesta en que le quitamos la policía a los delincuentes y hoy la policía, corrigiendo que hay malos policías y corrigiendo esto, quitando a los malos policías, tener una policía más profesional en Cuautla bajo el mando único y que se cuiden más a los ciudadanos. En eso estamos trabajando, por eso ven la presencia del ejército y yo con toda claridad se las explico. Seguimos en contacto, en las redes nos estamos comunicando y voy a ir contestando siempre las preguntas más importantes que me están haciendo. Volvamos a entender que si México se une y no se divide, seremos más fuertes. México es más que nosotros. México es nuestra casa, Morelos es nuestra casa. Nos vemos pronto. Un gusto saludarles.